Como un gol de Messi picándola al arquero, como una rabona de Pastore, como un jab de Maravilla Martínez, como un passing shot de David Nalbandian, como un sorpaso de Pechito López. Así es el vértigo que le impone Juan Pablo Caballero al deporte en Sábado Perfecto. Chico, cuando quieran vamos a empezar a hacer un programa de radio. Sí, mucho contenido de deportes con Juan Pablo Caballero, Jean Paul, fecha eliminatoria, torneo local. ¿Por dónde van de allá? Empezamos por lo que aconteció en la semana, que me parece que bastante importante ha sido. Obviamente que vamos a hacer hincapié sobre la Copa Sudamericana. Lo que aconteció, se había hablado por lo menos los últimos 15 días de este partido y los que pasaron. El primero, el que gana River 1-0, un gol de Maidana. Hasta el del campeonato, con grandes falencias arbitrales por un lado y por otras grandes motivaciones de actitud por el lado del conjunto azulgrana. Pero este era el partido que dirimía cuestiones y se dictaminaba quién iba a pasar a la siguiente ronda. No había empates que valgan, simplemente uno iba a pasar y fue River. Dentro de lo que fue el contexto del partido, y bueno, hay que dar como nota de color, lo que fue la cancha demasiado mojada, cuasi inundada, con lo cual no le dio ventajas a ninguno de los dos. Al contrario, le ha dado desventajas en el aspecto futbolístico. Nadie podía parar la pelota. Si uno en la semana después me preguntaba ni por qué pueden llegar a hacer eso, de mojar la cancha. Si vemos las características de cada uno de los equipos, los delanteros de San Lorenzo tenían muchísimo mejor manejo de pelota con el balón sobre el césped que lo que tenía River. Entonces al mojar la cancha los obligabas directamente a tirar el pelotazo y no dejarlo jugar. Con un Piatti, con un Correa, con un Verón, con un Cauterucho, todos de buen manejo de pelota por el suelo. Al mojar la cancha los obligas directamente a que tengan que soltar la pelota más rápido, que la tengan que llevar en el aire. Y eso es lo que quería River. Pero ¿qué pasa? Se les pasó. Se les pasó. Se les pasó. De hecho River hubiera tenido mayores y mejores posibilidades de llegar a algo contrario, de no haber sido porque se cayeron antes de dar el último pase. Se vio mucho eso en el primer tiempo y lo mismo de la vereda en frente, cuando se han manchado o se han puesto en manifiesto de desprolijo las situaciones de... Hubo ofensivas que había tenido San Lorenzo. Eso por un lado. Por otro lado, se le ha recriminado a Ramón Díaz el planteo que ha hecho por lo menos en dos de los tres partidos que se jugaron. Por no decir los tres. Sí, ¿fue defensivo? Sí, lo fue. Pero yo siempre lo dije acá. Son tácticas y estrategias que utilizan los técnicos y se tienen a moldar a lo que tienen en cancha. En el primer partido tuvo a Fabro, tuvo a Teo y no le dio resultado. Por el torneo local le pasó exactamente lo mismo y no le dio resultado. ¿Alguien habría pensado que con esos dos delanteros fuera de River iba a poner toda la carne al asador? ¿O por lo menos un esquema que le dé a River un poco más de poder ofensivo cuando no lo tenés? No, está claro que no. Está claro que sabíamos que River iba a ser el mismo juego que hizo en los primeros dos partidos. Conseguir la diferencia, intentar manejar la pelota en el mediocampo con Ledesma y Poncio. Y directamente, ¿cómo se dice en la jerga futbolística? Aguantar los trapos y esperar a que el tiempo pase. Bueno, pasó eso, pasó eso. No podemos recaerle a Ramón Díaz por el planteo que hizo. Cuando del otro lado, con muchísimo poder ofensivo. Con muchísimos jugadores que desequilibran y que también pueden generar los goles. Las chances las tuvo. Se mostró que tenía un poder ofensivo importante. Pero no la pudieron concretar. Y los partidos se ganan con goles y no con merecimientos. Si no, San Lorenzo tendría que haber salido campeón solamente por jugar estos últimos tres partidos con River. O la cantidad de situaciones de gol que manifestaron dentro de la cancha. Y no lo pudieron hacer. Pero es que estuvo Baro Vero también. No es que sea la contraparte. A menos de que River es dos jugadores. Nada más. Valante y Baro Vero. Que te marca un central y un arquero. Te marca que no pudo pasar esa barrera. Te marca que en eso tuvo mala fortuna también. Pelotas que se han ido arriba del travesaño. O las que pegaron en el travesaño. Además de que Baro Vero en cada pelota dividida salía muy seguro. Y que en cada jugada donde tenía que achicar lo hacía en el momento justo. Sin tener que cometer ninguna infracción que podía llegar a generar algún penal. Como le pasó con Cauterucho en el Monumental. Entonces en base a esos dos jugadores. Me limito solamente a esos dos jugadores. Nada más. River no fue más que eso. Como promedio de los dos partidos. Quizás Van Geun en el primero de los partidos en el nuevo gasómetro. Tuvo una participación importante en el juego de River. Pero no mucho más. Ledesma estuvo un poco más apagado. Poncio más errores que certezas. Ha dejado tanto como central. Como volante por derecha. O como medio campista. Haciendo un doble 5 con Ledesma. Un tanto mentiroso. Porque al defenderse tanto la línea de 5 cobraba vida en el fondo de River. Con lo cual llegaban las quejas de los hinchas. Llegaban las quejas de los jugadores de San Lorenzo. Del cuerpo técnico. De los dirigentes. Todo el mundo se quejó. Pero nadie se dio cuenta. Que de por lo menos 15, 20 situaciones de gol que ha tenido en los 180 minutos. No pudo convertir una sola. Y el error del gol de Maidana. Viene por parte del arquero de San Lorenzo. En ese entonces Álvarez. Que no estaba lesionado. El segundo partido ataja a Torrico. Y lo hizo muy bien. Tapa una muy buena pelota también de Fabro. Y también de Carbonero. Entonces es un combo de situaciones que San Lorenzo. Si quería pelear los 3 campeonatos. Tenía que ver. Tenía que tenerlo presente Pizzi. Ahora le queda la Copa Argentina. Y el torneo local. Juega este domingo frente a Rosario Central en el Arroyito. Partido muy complicado. Muy complicado. Pero es una buena medida para ver para qué está. Jugando en Rosario Central. Con una cancha que seguramente va a explotar. Y que tenés que ver para qué vas a estar realmente. Queda mucho tiempo. De hecho ayer comenzó la fecha número 6. De este torneo inicial 2013. Y lo que parecía un partido fácil. En los papeles. Teniendo en cuenta lo que aconteció desde la primera fecha. Hasta ayer que arrancó. Vélez no había demostrado mucho. Salvo el partido contra Belgrano por la Copa Sudamericana. Que lo termina pasando por arriba el Pirata Cordobés. Pero no había hecho mucho más. El Tigre Gareca con sus jugadores. Ayer demostró que sigue vivo. Que sigue intacto. Que sigue con las ambiciones de también poder campeonar. En este campeonato una vez más. Recordemos que. Newells y Vélez. Habían protagonizado. La superfinal del torneo inicial y final. Que fue el 2002 y 2013. Respectivamente. Me gustó el partido. El del 1-0. El de Vélez. Ah, el de ayer. Ah, porque ese partido del supercampeón fue malísimo. No, malo, malo. ¿En Mendoza? Claro. Gol de Prato. Muy malo. Fue muy malo. Muy bien que anda Prato. Y ayer convirtió nuevamente. El minuto 33 del primer tiempo. Como juega y hace jugar. Sí. Pasa gol. Y lo bueno es que es un líder positivo dentro del vestuario. Sí, sí, sí. Ah, ¿también? Sí. Ah, no sabía tanto. Sí, sí, sí. Es un líder positivo dentro del vestuario. Lo cual lo hace ser un referente importante de este Vélez. Que como lo decía al principio. Quiere renacer. Sí. De lo que fue el mal pasar en las fechas, 19 fechas anteriores, se consagra supercampeón después de un solo partido, recordemos nuevamente, Mendoza, gol de Prato, termina consagrándose supercampeón, pero ayer demostró un poco más de actitud, otra actitud, muy parecida a la que había demostrado contra Belgrano, pero contra Ñuels era una gran medida y ganarle 3 a 0 y realmente fue un resultado que demuestra lo que ocurrió en cancha, recordemos que fue gol de Prato de penal en el primer tiempo, en el segundo tiempo también Cáceres, dos veces porque cerró a los 40 minutos del segundo tiempo con otro gol y por el lado de Ñuels, bueno, desdibujado completamente, nunca se encontró en cancha, parece que... Una expulsión tonta de Pablo de Pérez, ¿no? Sí, y del otro lado también. Y de Cubero también. Y la de Cubero que se convierte con 21 amarillas. Ya es suficiente Cubero con lo que tenés cuando te vas a dormir en tu casa. 21 amarillas en más de 400 partidos, alcanza Trota. A Roberto. Otro amigo de la casa, ¿no? O ex amigo de la casa de Vélez porque se fue por la puerta de atrás. ¿Puedo acusar a los dirigentes de Vélez? ¿Por qué? Queremos hacer una acusación acá, en Sosos Perfectos los dirigentes de Vélez. Basta, basta de la reventa en Vélez, basta de las avalanchas. Sos cruel, sos cruel, sos cruel. Volviendo al aspecto deportivo, hablemos de que Newell's, más allá de que perdió en realidad 3-0, sigue en la punta con 11 puntos. Todo va a depender de lo que pase esta tarde, por ejemplo con Godoy Cruz que tiene el clásico con Old Boys en Floresta. Va a ser seguramente un clásico... Por lo que veo, miro la ventana, miro la ventana y veo, me acuerdo de los rústicos que tienen cada uno y va, no creo que termine con los 11 de cada uno de los equipos. Por otro lado también hay que decir que Estudiantes de La Plata enfrentará a Belgrano a las 4 de la tarde, Godoy Cruz a Colón en Mendoza, Rafael a Gimnasia de Grima de La Plata a las 6.40, Racing Club volverá al Cilindro de Avellaneda a las 8.15 a la espera de ver qué es lo que pueda llegar a pasar. Del campeonato a 6 fechas para mí está descartado, lleva un punto en 6 fechas. Decir que es poco, es poco valga la redundancia. Un punto de un equipo que se esperaba obviamente muchísimo más, muchísimo más. Eso va a ser la gran jornada que vamos a tener este sábado y ya para mañana, como lo anticipábamos antes, Rosario Central enfrentará a San Lorenzo en Arroyito, Quilmes a Arsenal en una especie de pseudo clásico del sur, del conurbano. Rafael enfrentará, perdón, ya lo había dicho eso, River enfrenta a Tigre en el Monumental. Atento señor Vaz, no impedo. ¿Qué? Ah, no importa, no importa. ¿Para qué es? ¿La botella de vino? ¿Ya? ¿Ya apostaron? ¿La botella de vino? ¿La botella de qué? De cerveza. ¿Para? ¿Un cajón de Amstel? Eh, para, amigo. Pero algo, 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 something, ¿qué? ¿Es un cajón? 6 y 10 entonces para... ¿Ya que vamos con Andrade y se va a ver a nosotros? ¿Qué sienten en el vestuario de los equipos rivales, perdón, cuando dicen en el otro vestuario se está vistiendo Lanzini? ¿Qué dicen ustedes? Uh, la puta lo paga. Lanzini. Fue jugador Lanzini, igual. Me gusta como volante de creación mucho más que Fabro que convirtió un gol en Paraguay contra Bolivia. No concreta ningún... ¿En Paraguay sí? ¿Sólo en Paraguay? No, no, Lanzini. Ah, Lanzini. Pero vos tenés un problema personal con Lanzini. Pero es que promete, promete y no concreta. Bueno, ¿qué jugador de River sacando a Balanta no ha prometido y no ha dejado nada? Ah, no, pero han tenido buenos momentos Poncio, el logo de... Pero Poncio, primero, Poncio tiene más de... Tiene 33 años, Poncio. Claro, no es un joven. 33 años. La promesa ya pasó en el Mundial Sub-20 cuando gana en el Perseguilas. En el 92 fue una promesa. No, no, pero pensé que me hablabas de cualquier jugador. Los jóvenes... Lanzini ya fue al exterior y volvió, o sea, ya dejó de ser un... Ya es un jugador de los normales, ya no... Pero nunca fue descostillante. No, no, pero había mucha expectativa. Nunca tuvo la chapa de un Alessandro, un Saviola, un Aymar. Sí, el acróbata Bonanotte. Tuvo más nombre Bonanotte que... Sí. Pero lo quemaron en River también, ¿eh? Cuando salían en sus carteles decían la nueva figura super mundial de River. ¿Vos te acordás de Musacchio? Sí, también. También. Hubo dos partidos en River. Lo mismo. Dos partidos. Esa necesidad a veces del club y de las empresas auspiciantes de potenciar a un jugador cuando no tiene tanta materia prima. A ver, por lo menos yo lo veo así. Bueno, Andrada. Sí. Histórico goleador de las inferiores de River. Tuvo su participación en el partido de Copa Sudamericana y realmente que cambió los hilos del ataque de River. Lo que faltó y se notó... Ah, claro, porque aguantaba la pelota. Sí, pero llegaba. Lo que le faltó fue descarga. Claro. Le faltó descarga para llegar a concretar algún gol. Pero me gustó el empuje que tiene el chico de las inferiores de River. Para terminar entonces, 6 y 10 en el Monumental. El millonario enfrentará a Tigre. Y cerrando la jornada del domingo, 9 y cuarto de la noche, el mágico horario de las 9 y cuarto de la noche, Olimpo enfrentará a Boca con esas plateas tan accesibles que ha tenido el agente de Bahía Blanca para con los hinchas neutrales. Esta nueva moda que tienen para recaudar un poquito. Mil pesos. Mil pesos una entrada. Así que precios populares, el que tenga ganas de manejar... ¿Cuántos son? ¿Hasta 800? 700. ¿Qué? ¿Cancho? Sí, a Bahía Blanca. 700 y pico. 700 y pico de kilómetros. Bueno, el que tenga ganas se va esta tarde, sale ahora porque si no, no llega. No hay espacio que hay lluvia. Sí, 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 sí. ¿A 100 se puede ir? ¿80 con lluvia? Siempre hay que bajar un poquito. Menos, todavía no llega más. Bueno, no vayan entonces, porque no van a llegar más. No vayan. ¿Qué es? Escuchando Sábado, perfecto. Después a la 1, último recurso. Después con la soga al cuello, radio toda la tarde porque se presta, la verdad, para quedarse en casita escuchando radio. La tarde lo amerita. Falta todavía automovilismo, ¿no? Falta automovilismo porque se va a correr en Paraná ya lo que va a ser el cierre, la antesala del playoff. Muchísima gente se esperaba en Paraná. Toda la semana vendiendo entradas, una gran jornada de turismo carretera. Mandamos saludos a la gente de Rodafer que está escuchando su columna en este instante. Le mandamos un saludo entonces a Rodafer. En Villegas y Cañuelas. Saludos grandes a toda esa gente. Música y venimos con más Sábado Perfecto en vivo. Hasta las 13. ¡Que chais, Rado! ¡Gracias! ¡Gracias!